Yo guardo mi corazón ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué tenemos que guardar nuestro corazón? Lo vamos a guardar de los rencores También de las amarguras También de los enojos También de los celos También de las envidias Las contiendas o peleas También de todo orgullo Y de todos esos sentimientos dañinos Que lo único que hacen es enfermar nuestro corazón Mías 3.17.9 dice Nada hay tan engañoso y perverso como el corazón humano ¿Quién es capaz de comprenderlo? Así que a vigilar nuestro corazón para que nada ni nadie lo dañe Porque de mi corazón mana la vida Y con un corazón puro me acerco a Dios Para ser aún más bendecido Así que decidamos guardar nuestro corazón Y yo guardo mi corazón De la vida y del rencor Yo guardo mi corazón 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 CC por Antarctica Films Argentina